gloria al señor bueno hermano vamos a entrar a la parte de la palabra del señor y vamos a abrir nuestras biblias en el libro de Efesios mientras leemos hermano reciba dos estudios el de la semana pasada que comenzamos a hablar sobre el libro de Efesios estamos hablando de la iglesia Cristo el señor de la iglesia esta es la lección número uno la del domingo pasado hoy les entrego la número dos entonces quiero que todos los hermanos la vayan guardando para que cuando terminemos ya el libro de Efesios entonces vamos a dar unas carpeticas para que usted las pueda guardar y tener allí el archivo de estos estudios si algún hermano desea la copia del DVD puede hablar con el hermano Alex Marines para que se lo pueda vender un precio económico pues si lo tiene grabado pues mucho mejor lo puede complementar para que estas enseñanzas queden retenidas en nuestra mente para bendición y edificación de nuestra vida espiritual seguro que cuando terminemos el libro de Efesios nuestro conocimiento en el Señor habrá crecido y eso esperamos porque de eso se trata este estudio entonces vamos a leer en el libro de Efesios el capítulo número 4 todos los hermanos deben recibir 2 la lección número 1 y la lección número 2 creo que alcanza para todos Efesios 4 quiero leer para ustedes hermanos los primeros versículos sigan la lectura mentalmente queremos dar la bienvenida a la manaviki Trujillo que está con nosotros ¿cuánto le dan la bienvenida? bueno vino casada la manaviki se fue soltera y volvió casada bueno gracias a Dios se siguen casándolos este fue el año de los matrimonios hermano ha sido una bendición esperamos que su esposo esté pronto por acá hermanaviki nos alegra mucho tenerle con nosotros Efesios 4 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos bueno hermanos vamos a orar vamos a pedir al Señor que nos bendiga Padre Celestial te damos gracias Señor Jesucristo esta mañana por la palabra que va a ser presentada trata con cada uno de nosotros Señor en esta hora bendícenos Señor y te ruego que abras nuestro entendimiento que podamos comprender tu bendita palabra háblanos al corazón despeja nuestras dudas quita oh Dios mío toda sombra que haya en nuestra mente que impida comprender tu palabra quiero Señor que mi corazón se disponga hoy para que tu palabra penetre Señor hasta mis tuétanos lo más profundo de mi conciencia y de mi alma y haga el cambio que necesita me edifique me bendiga y me perfeccione en el nombre de Jesús amén y amén saluda al hermano que tiene la par desea la bendición del Señor dele un fuerte abrazo y luego se puede sentar hermano saluda al hermano bueno hermanos quiero preguntar todos recibieron el estudio algún hermano no lo ha recibido falta el 2 el 1 falta aquí bueno vamos a comenzar hasta que todos los hermanos hayan recibido los estudios correspondientes para poder continuar bueno que más hermanos les falta el estudio levanten la mano aquí adelante que cuál les toca la 2 bueno hermano Didier ya viene ahí con la número 2 bien ahora si todos falta la 2 aquí aquí hace falta la 2 por este lado ya estamos bueno ahora si vamos a decir todos una alabanza al Señor damos todos gloria a Dios bueno comenzamos hace 8 días comenzamos este interesante estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios entonces hablamos acerca de que el tema central de la carta es Cristo el Señor de la iglesia ustedes no tienen los estudios verdad no lo tienen los hermanos faltan hermanos aquí todos ellos faltan por el estudio el tema central es Cristo el Señor de la iglesia si usted tiene la lección número 1 solamente vamos a hacer un repaso general como para introducirnos en el tema porque este tema ya lo vimos la semana pasada los hermanos que no vinieron y quisieran tenerlo el hermano Alex Marínez le puede conseguir el video o el el CD de la lección anterior y lo importante es que la podamos oír o leer retenerla y saber de que va el tema para poder ser edificados entonces el tema central es Cristo el Señor de la iglesia hicimos una introducción que es como comenzó la iglesia de Éfeso cuando Pablo llegó a Éfeso y encontró 12 personas seguidoras de Juan el Bautista ustedes leen ahí la historia ellos no conocían el bautismo en el nombre de Jesús ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo y cuando Pablo les habló de Jesucristo fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo dijimos que fue escrita en la prisión en el año 64 ahí hay un error de transcripción no es 84 sino 64 y están los los capítulos donde está registrado que Pablo estaba prisionero el tema de la carta precisamente es la iglesia que muestra la excelencia y grandeza de su gracia en su propósito eterno en la elección formación y perfección de la iglesia el número uno el punto número uno que hablamos fue que la escogió el dos la amó y se entregó por ella a la iglesia el propósito el tres que fuese santa y sin mancha una iglesia gloriosa y que se la presentaría a sí mismo el cuatro tiene una cabeza que es Cristo ahí están las citas bíblicas si Cristo es la cabeza la iglesia es el cuerpo el quinto Cristo sustenta y cuida a la iglesia Cristo es el sustentador de la iglesia no se debe tener ninguna circunstancia por difícil que sea Él la ayudará la sostendrá la sostendrá la proveerá la guardará en cada momento de la vida para que conserve su identidad belleza gloria grandeza y dignidad ¿cuántos creen que Cristo sustenta su iglesia? hasta aquí nos ha sustentado sexto la iglesia en Cristo esto ya lo vimos con detalle la vez pasada solamente es un repaso podemos observar que la iglesia como propósito eterno de Dios originada proyectada y sostenida en Él muestra un proceso de formación y desarrollo en el tiempo así pasado Cristo amó se entregó por ella la escogió la predestinó la bendijo presente Cristo la santifica la sustenta y la cuida todo es el libro de Efesios futuro a fin de presentársela a sí mismo porque ese es el propósito que Cristo se presente a sí mismo Cristo no le va a presentar a nadie a la iglesia a Él mismo porque Él es el Padre demos todo gloria al Señor este es el propósito final presentar su obra terminada en la gloria a sí mismo Efesios 1.27 el punto 7 habla de que Cristo la edifica Efesios 2.20 Cristo la ha edificado en el fundamento de apóstoles y profetas es decir en lo que ellos predicaron a Jesucristo quien es la piedra del ángulo principal 8 tiene un magisterio como hablamos hace 8 días un conjunto de hombres a quienes Dios llama y prepara en su iglesia en su palabra y son enviados con cargos específicos para perfeccionar a los santos la iglesia ¿cuál es ese magisterio? a ver todos lo lean leanlo conmigo apóstoles y maestros muy bien ya también explicamos todo esto el domingo pasado 9 la iglesia es comparada con un edificio porque la estructura su forma la forma coordinada la base las columnas se habla de la firmeza estabilidad seguridad y proyección de la iglesia la iglesia no está ambivalente ni está pensando si sigue o no sigue no es una estructura y esto estamos hablando no del conjunto de entre todo no esto es personal usted es un edificio en Dios un templo se habla de adoración alabanza reconocimiento y la iglesia es comparada con una morada que se habla de relación acercamiento intimidad revelación y conocimiento por eso la revelación es para sus hijos para su iglesia y terminamos el domingo pasado con la poderosa armadura que Dios le dio a la iglesia para defenderse la armadura que Dios dio su iglesia consta de siete partes importantes en su lucha contra las tinieblas el enemigo y los deseos de la carne armas ofensivas hablábamos que era la espada del espíritu que es la palabra de Dios calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz llorando en todo tiempo porque ofensivas porque estas irrumpen en el campo de las tinieblas la espada del espíritu es la palabra de Dios el evangelio donde lo llevamos se abre un espacio de salvación para cualquier persona y la oración que también despeja el camino donde la palabra de Dios ha de llegar usted ora hermano al salir al evangelismo y el señor abre camino a quieta espíritus demoníacos tinieblas que quieran levantarse la oración es un arma poderosa ofensiva y las armas defensivas ceñir los lomos con la verdad la biblia dice que la verdad nos hará libres una vida libre que no tiene deudas con Dios es una es una es una tremenda arma vestidos con la coraza de justicia somos justificados en Dios el escudo de la fe y el yelmo de la salvación entonces quiero a ver si los hermanos recuerdan las la armadura de Dios vamos a pronunciarlas todas en el orden en que están la armadura de Dios consta de la espada calzado los pies orando todo ceñir los lomos vestidos el escudo de la fe y el yelmo de la salvación bueno esa es la primera parte porque como estamos hablando de que el tema general de la epístola son seis capítulos en la iglesia esta es la segunda parte de ese tema que es la iglesia porque luego entraremos en temas más específicos de la epístola así de que esto se pone cada vez más emocionante porque es muy es muy grande el tesoro que descubrimos en esta preciosa carta y quiero hermanos decirles a todos a los amigos y a las personas que nos visitan a los que hace tiempo están con nosotros que no nos estamos inventando nada es lo que la palabra de Dios presenta y una de las cosas que siempre aconsejo es que no nos acostumbremos a que sencillamente el pastor lo dice tenemos que verificar si es cierto si es así si la palabra de Dios está porque eso nos ayuda mucho en nuestra estabilidad espiritual vamos entonces Cristo el Señor de la iglesia segunda parte voy a dar oportunidad a algunos hermanos para que nos ayuden en la lectura entonces vamos vamos leyendo y vamos explicando vamos a pedir el favor a la hermana Ruth Romero por favor se dirige aquí este micrófono nos ayuda con la parte de la introducción de la de este estudio quedaron más estudios de la de la segunda parte de Efesios hermanos los hermanos que están repartiendo no quedaron quedaron contados bueno exactos entonces hermana Ruth por favor hermanos vamos a seguir la lectura por favor la introducción la iglesia debe conservar la unidad del espíritu que es la que edifica como única especial gloriosa y sin mancha en el correr de los tiempos la iglesia se vería abocada a muchas situaciones que pretenderán poner en riesgo su unidad en el espíritu por esta causa el apóstol inspirado le anima aconseja a conservar dicha unidad no se vaya la iglesia debe conservar la unidad del espíritu que es la que identifica es la que la identifica como única nosotros aquí no estamos diciendo la iglesia pentecostal unida en Europa es la única iglesia no, no, no eso no es cierto nosotros no somos únicos alrededor del mundo Dios tiene una iglesia gloriosa independientemente el rótulo que tenga pero si debe conservar una unidad si no conserva esa unidad no es iglesia entonces no lo estamos diciendo el hermano marco sencillamente vamos a mirarlo en la biblia entonces esta unidad del espíritu es la que la iglesia debe conservar porque es la que la identifica usted no nota hermano que en el mundo la gente dice no pero es que todo el mundo predica a cristo todas las iglesias son iguales pues no no es cierto es como yo decirle que esta esta casa es igual a la otra si la otra tiene un mal fundamento pues cuando venga un ventarrón se cae esta queda de pie o sea que no son iguales pueden ser iguales por fuera pero por dentro no esta casa tiene unas características especiales inconfundible y vamos a leerla vamos a seguir la lectura hermana siga por favor la unidad del espíritu efesios 4 1 6 1 un cuerpo 2 un espíritu 3 una esperanza 4 un señor 5 una fe 6 un bautismo 7 un dios y padre además el apóstol aconseja a la iglesia para que unidos a cristo lleguemos a la unidad de la fe ser como cristo llegar a la estatura de cristo es el propósito eterno para el cual dios cada día santifica y purifica a su iglesia efesios 4 4 del 13 al 16 la biblia señala el modelo de que la iglesia debe mirar un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo este propósito será puesto a prueba porque soplarán muchos vientos de doctrina los cuales hombres astutos tratarán con artimañas seducir a la iglesia para que se caiga de la verdad por lo tanto es necesario seguir la verdad en amor y crecer en todo en aquel que es la cabeza es decir cristo amén gracias hermana Ruth bien los versículos que leíamos al comienzo capítulo 4 está registrando lo que identifica la verdadera iglesia si la gente pregunta donde está la iglesia cual es la iglesia se la presento la que tiene esas características Efesios 4 la que tiene esas características y mire mire como empieza el capítulo 4 de Efesios diciendo yo preso en el Señor os ruego es una rogativa que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor es una rogativa necesitamos necesitamos estar muy unidos necesitamos estar nosotros no solamente juntos sino en armonía y que nos soportemos porque entre nosotros claro de pronto algunos somos más difíciles que otros unos somos más complicados que otros pero somos hermanos en Cristo el Señor y nos tenemos que amar entonces el apóstol dice que nada debe romper esa unidad porque de afuera van a soplar vientos para tratar de romper esa unidad y de adentro se pueden generar situaciones que también pueden romper la unidad la unidad que se rompe desde adentro casi básicamente es por la relación que nosotros mantenemos porque somos hermanos y nosotros no debemos olvidar nunca esa posición somos gente que hemos sido conocemos al Señor y nos amamos desde el momento en que fuimos bautizados en el nombre de Jesús fuimos adheridos a una familia y tenemos miles y miles y millones de hermanos alrededor de todo el mundo demos toda gloria al Señor es decir que una de las cosas que debemos hacer es aprender a convivir para que la unidad nunca se rompa entonces vamos allá cuáles son aquellas cosas extraordinarias que el Señor colocó en su iglesia para que sea identificada fácilmente y la gente puede decir esa es la iglesia no la iglesia pentecostal unida en Europa no la iglesia del Señor la que vive y hace conforme lo que el Señor ha establecido demos todos una alabanza al Señor entonces si usted mira su Biblia el capítulo capítulo 4 verso 3 dice solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y yo quiero que todos repitamos este versículo a una sola voz todos solicitos en guardar la unidad del Espíritu como en el vínculo de la paz a ver otra vez solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es decir sin pelear con nadie nosotros para predicar esta verdad no necesitamos discutir con nadie ni enseñársela por obligación en que consiste esa unidad que no se debe romper y que debemos guardar ahí la tenemos en la hojita yo la he sacado se la he extractado de los versículos que hemos leído uno un cuerpo dos un espíritu tres una esperanza cuatro un señor cinco una fe seis un bautismo y siete un Dios y Padre siete es número que habla de plenitud un cuerpo la iglesia es un cuerpo no puede estar dividido si está dividido en el momento en que se divida no prevalece Cristo no vendrá por una iglesia dividida si somos un cuerpo Cristo en la cabeza como dijimos hace ocho días y la iglesia es el cuerpo y la iglesia tiene que estar unida entre sí y tiene que estar trabajando porque cada parte cada miembro de la iglesia debe ejercer una función como en nuestro cuerpo todos los órganos y todos los miembros y todas las células y las arterias todas las coyunturas todos los huesos nuestros músculos tienen una función específica y todas se ayudan se ayudan mutuamente cuando usted se dispone a caminar su mente sus músculos sus huesos todos le colaboran vamos a caminar cuando usted se va a sentar cuando va a dormir todo porque todo todo nuestro cuerpo es una perfección que habla de unidad por lo tanto la iglesia debe ser conocida por eso y yo quiero decirle hermano que esa es una de las cosas que impacta a la gente Jesús dijo en esto conocerán las gentes que soy mis discípulos ¿en qué? en que os améis unos a otros que gente para amarse esa gente es un solo grupo como se anda como se respeta y usted nos dará hermano que cuando eso se altera nos daña la tranquilidad es como cuando usted va y usted se corta un dedo o se corta un pie se altera su cuerpo y usted al otro día se corta y le dice póngame cuidado porque hoy no vamos a trabajar patrón estoy herido y usted se queda y usted le hace caso y usted le hace caso de pronto esa herida tiene que quitarle ese pire la iglesia es igual cuando algo doloroso sucede en la iglesia la iglesia lo siente por eso nuestro comportamiento incide incide de una manera determinante en nuestra iglesia yo creo que aquí no estamos para hablar de nadie ni para catapultar a nadie ni para hacerle daño a nadie no si somos un cuerpo es para ayudarnos mutuamente demos todo gloria al señor un cuerpo la iglesia no la jesucristo no viene por dos iglesias o tres viene por una iglesia que es su cuerpo debe ser un cuerpo santo dos un espíritu no dos ni tres y ese espíritu está hablando de que tiene vida es una iglesia que tiene vida es una iglesia que funciona es una iglesia que trabaja es una iglesia que avanza es una iglesia que tiene que tiene sentido de conquista es una iglesia luchadora es una iglesia no que se está quieta es una iglesia que está mirando qué hacer porque de eso se trata la iglesia no solamente es un cuerpo sino que también tiene un espíritu y esa iglesia es una iglesia detectar tres una esperanza nuestra esperanza es ver a Cristo un día cuántos lo esperan y si bajamos a la tumba nuestra esperanza es que resucitar hay dos resurrección la resurrección de los justos y de la de los injustos si usted muriera hoy en cual resucitar si usted es iglesia usted tiene una esperanza y la esperanza es resucitar cuando Cristo venga resucitará en la primera resurrección en la resurrección de los justos demos todo gloria al Señor y si hay resurrección no habrá reencarnación reencarnación no existe o sea que todo lo que tiene que ver con reencarnación no es imbécil porque la esperanza de la iglesia es resucitar de entre los muertos dijo Pablo por la esperanza que ha abrigo mi corazón de que habrá resurrección se me juzga y también dice el apóstol Pablo no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él y los muertos en Cristo resucitarán primero denle un aplauso al Señor hermano esta mañana nuestra esperanza es ver a Dios cara a cara si no alcanzamos a morir pues vamos a ser transformados el Señor nos va a llevar seremos arrebatados esa es nuestra esperanza esta mañana que bueno que pronto nos ubicáramos cuatro un Señor esta iglesia tiene un Señor tiene un dueño tiene un amo no solamente la compró sino aquel que ha sido comprado se convierte si él es el Señor entonces yo soy su siervo le voy a servir y usted sabe que decir Jesús es mi Señor no es tan fácil no es tan fácil la gente lo dice y lo repite Jesús es mi Señor y el Señor dice bueno si soy Señor ¿por qué no haces lo que yo te digo? el Señor le dijo a un grupo de personas bien me decís Señor Señor ¿y por qué no hacéis lo que yo digo? ¿y qué es lo que el Señor ha dicho? que el hombre se aparte del pecado que deje lo malo que abandone lo malo que renuncie a su antigua vida que acabe con sus costumbres que reciba a Jesucristo de una vez y que pueda experimentar en su vida el cambio que produce el poder del Evangelio demos todo gloria al Señor ¿para cuánto Jesucristo es su Señor? ¿lo puede decir? dilo Jesucristo es mi Señor vamos a decirlo otra vez más en coro otra vez Jesucristo es mi Señor que hermoso es saber hermano que esta iglesia tiene un dueño y que nosotros somos sus siervos demos todo gloria al Señor quinto una fe una fe nosotros tenemos una fe una doctrina no la hemos inventado la iglesia no tiene una doctrina que se inventó la fe habla de una doctrina la fe habla de una enseñanza donde está edificada nuestra alma una gran doctrina la gracia de Dios el perdón de Dios la resurrección de los muertos la conversión el arrepentimiento todo esto son grandes doctrinas de la Biblia y ahí está nuestra fe no es nuestra fe no está basada en comentarios de la gente o en apariciones de ángeles ah que este es el profeta que se le apareció el ángel no sé cómo y le mostró lo que tiene que hacer pues lo sentimos porque aquí no cabe dentro del contexto de la iglesia y no lo estoy diciendo yo lo dice la palabra de Dios una fe hay gente que cree más fácil lo que la Biblia no dice que lo que la Biblia dice si este libro de Efesios habla de la iglesia pues aquí está diciendo el escritor que la iglesia tiene una fe ah que usted tiene que volverse mesiánico para ser salvo nada de eso yo tengo que volverme cristiano nada de mesiánico usted tiene que ir a México para conocer al Dios al Dios que está en la tierra que es un fulano de tal nada nada como dice la Biblia mira está aquí o allá o está en tal ciudad nada de eso Jesucristo está en todas partes al mismo tiempo porque Él es el Señor de esta iglesia demos todos una alabanza al Señor cuantas personas hemos visto desfilar de nuestra iglesia porque terminaron creyendo que el Dios se llamaba William Soto Santiago William Marion Branham y cuantos más hermano nuestra mirada no está en hombres Jesucristo es el Señor de esta iglesia demos todos gloria al Señor una fue el sexto un bautismo mire para que vean no dos ni tres hermano ustedes porque insisten en eso porque es que eso es lo que dice la Biblia no dice otra cosa un bautismo dicen no dos bautismos eso es lo mismo nada de lo mismo no es lo mismo el bautismo es como lo enseña la Biblia en el nombre de Jesucristo si usted lo mira en la Biblia de otra manera yo quisiera que me lo mostrara pero realmente no hay tal el bautismo es como enseña la Biblia en agua es decir sumergido en agua nada de echarle agüita en la cabeza nada de eso agüita en la cabeza ese bautismo se llama por aspersión así por aspersión le echan agüita a los bebés y a mucha gente mayor porque yo he conocido muchos grupos que le echan agüita a la gente en la cabeza no el cuerpo tiene que estar totalmente sepultado en el agua yo recuerdo que un día estaba bautizando a una joven y seguramente le daba miedo pensaba que yo la iba a dejar allá en el fondo del agua entonces cuando la sumergía sacaba la cabeza le dije hermanita por favor déjese sumergir porque si no no puedo bautizarla así es no no usted no está bien usted no ha sido bautizada todavía a ver otra vez y volvía y sacaba la cabeza mi hermana no la bautizo por favor déjeme para bautizar los demás hermanos usted no se deja bautizar entonces a lo último como que ya iba a sumergir bien para que supiera que que es así que lo sumergan a uno bien sepultados con cristo dice la biblia esa es la fórmula bíblica y en el nombre de jesús ay yo quiero oír hermanos en que nombre es el bautismo no es que no hay otro nombre lo dice la biblia a ver digámoslo de memoria no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser sal hechos 4 12 si alguien quiere ser salvo tiene que ir a jesús porque no hay otro nombre hermano y porque tanta importancia en el nombre porque es que en el nombre que está el poder en el nombre está el poder demos todo gloria al señor si a usted le dicen el presidente lo manda a llamar y dice pero cual presidente que hay tantos si el presidente del colegio el presidente de la comunidad el presidente el ayuntamiento el presidente no pero si le dicen el nombre el señor tal usted dice oh ya sé de quien se trata es que en el nombre está la autoridad Jesús dijo y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre no dijo en los nombres ni tampoco dijo repitan esto dijo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas y ese nombre es Jesús usted verá la obediencia perfecta de los apóstoles en el libro de los hechos y todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús porque hay un solo bautismo y siete un dios y padre así de que esta iglesia tiene un dios y padre que dirige todas las cosas que es eterno que es nuestro salvador no tiene necesidad de nada la iglesia que crea esto es verdadera iglesia yo quiero que lo repitan todos conmigo estos siete puntitos que hablan acerca de la unidad del espíritu uno dos tres cuatro cinco seis siete bueno note usted que el versículo tres del capítulo cuatro dice solicitos en guardar la unidad del espíritu y el versículo trece del mismo capítulo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe entonces note usted que la unidad de la fe está hablando precisamente de todo aquello que para nosotros lo tenemos que conservar lo que nosotros creemos y en eso tenemos que crecer la unidad de la fe es ese progreso propósito en dios de perfección hasta llegar a la estatura de la plenitud de cristo cada día la iglesia debe perfeccionarse cada día debe buscar esa perfección debe crecer buscando esa perfección usted mirará en esos versículos como se pone a prueba porque van a venir muchas personas tratando con sus artimañas y palabras de que la verdad entonces para la persona se ponga en duda eso es el espíritu del enemigo desde el principio recuerdan con Eva le dijo con que Dios os ha dicho no comáis del árbol con que Dios sembrando duda hermano el que tiene la verdad en cristo no tiene ninguna duda antes dice el apóstol que tenemos que alcanzar siempre ese ese propósito de que la unidad de la fe en nosotros sea un hecho porque queremos ser semejantes a cristo queremos andar como el anduvo vivir como el vivió hablar como el vivió porque nuestro modelo se llama jesucristo aquí no tenemos modelo de hombres o de mujeres nuestro modelo se llama jesucristo entonces esa unidad hay que procurarla porque el propósito es alcanzarla gloria al señor bueno vamos a continuar vamos a pedir por favor entonces que venga aquí al estrado el hermano enrique piso venga hermano nos lee el punto número dos hablando de la iglesia el punto número dos los gentiles son cohereros y miembros el punto dos hermano menciónelo por favor le fue revelado le fue revelado el misterio de cristo efesios 3 3 6 los gentiles son cohereros y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de cristo jesús por medio del evangelio dios llamaría a los gentiles y les daría tan enorme bendición habiendo sido hechos cercanos por la sangre de cristo y que ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz efesios 2 versículo 13 15 la iglesia primitiva apostólica fue judía desde el principio pero dios en su amor y misericordia alcanzó al pueblo gentil porque su propósito era salvar al mundo se presentaron situaciones difíciles ya que los judíos cristianos pretendían que los gentiles que se convertían tenían que circuncidarse y cumplir con ciertos puntos de la ley de lo contrario no eran aceptados dentro del contexto de la iglesia es por ello que el señor jesucristo derriba esa barrera de separación entre ambos pueblos para que fomen parte de la iglesia dentro del cuerpo de cristo amén gracias hermano dios lo bendiga aquí tenemos un punto muy importante hermano y es que el apóstol dice que a la iglesia le fue revelado ese misterio de cristo en que consistía en que los judíos y los gentiles el que no es judío es gentil en tiempo de cristo esa esa situación era muy marcada los judíos cristianos se sentían los únicos dueños de la salvación los demás están perdidos por eso hermanos la iglesia primitiva inicialmente fue judía fue judía todos judíos pero cuando dios decidió salvar a los gentiles al resto del mundo que no era judío muchos judíos no lo aceptaron la primer vez que dios salvó a la familia gentil a una familia gentil y sus amigos fue en hechos 10 ese hombre se llamó cornelio y dios al hombre que usó fue a pedro y pedro como era judío él decía pero como dios me está enviando a la casa de un gentil no puede ser sin embargo en obediencia él fue pero no fue muy convencido cuando pedro llegó allá y vio esa cantidad de gente ahí dijo en verdad ahora entiendo que dios no hace excepción de persona sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia así de que pedro comenzó a predicarles y cuando comenzó a predicarles a esos grupos a ese grupo de gentiles el espíritu santo cayó como cayó en pentecostés a los judíos recibieron el espíritu santo y entonces pedro lo bautizó en el nombre de jesús a ese grupo de gentiles no sabemos cuántos eran pero eran varios claro la primera iglesia que era judía comenzó a decir pero los judíos los gentiles reciben el espíritu santo y hermano pedro y usted porque bautizó gentiles y se comenzó a ver una serie de problemas porque había muchos judíos convertidos al cristianismo pero muchos no habían dejado algunas prácticas de la ley como guardar el sábado circuncidarse y cumplir con algunas fiestas entonces estos veteranos judíos cristianos decían no 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 si ellos quieren pertenecer a la iglesia tienen que circuncidarse y tienen que guardar el sábado entonces se armó una polémica que tuvieron que hacer un concilio para arreglar el problema para decir entonces que los gentiles también podían ser iglesia como los judíos y que ningún judío tenía porque obligar a ningún gentil a circuncidarse ni a guardar el sábado porque cristo había cumplido con la ley y había quitado todos esos puntos de la ley habían quedado abolidos el guardar el sábado la circuncisión la sangre de animales todo eso terminó con la venida de cristo por eso la biblia habla del misterio de cristo donde entonces la iglesia la iglesia judía y gentil era un solo cuerpo y vivirían de ahora en adelante para dios demos todo gloria a dios yo quiero mostrarles hermanos unos versículos claves aquí que nos van a ayudar lea por favor en san mateo capítulo 13 san mateo capítulo 13 la parábola del sembrador dice el verso 8 yo quiero que usted esté atento a este versículo san mateo 13 8 lo tienen hermanos yo quiero que lo lean conmigo en alta voz san mateo 13 8 dice pero parte cayó y dio fruto ¿cuál? bueno ¿cuál a 100? ¿cuál a 60? ¿cuál a 30? por uno ahora lea san marcos 4 20 san marcos 4 20 quiero decirle que el libro de mateo fue escrito para judíos marcos para gentiles grábense eso porque eso nos va a ayudar mucho en esta apreciación san marcos 4 20 todos lean conmigo y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por otro a ver ¿qué encontraron ustedes en esos dos versículos de diferencia? ¿ya? en uno va en ascenso en uno va descendiendo ¿no? y el otro va en mateo va ¿cómo? y mateo fue escrito para los judíos y marcos para entonces note usted que en el libro de mateo viene en descenso la semilla dio fruto al 100 al 60 y al 30 y en el libro de marcos en 30 el 60 y el 100 bueno pues en el libro de mateo está reflejado el pueblo judío la iglesia judía que comenzó de arriba pero terminó para abajo los primeros convertidos judíos todos judíos judíos 8 mil 10 mil eso con campañas evangelísticas y se recuele evangelio entre los judíos pero una forma impresionante pero cuando los gentiles comenzaron a llegar como que se paralizaron los judíos y comenzaron en descenso y los gentiles en ascenso hoy los gentiles se convierten por miles en todas partes mire como estamos en España y eso que lo que viene porque los españoles van a llegar al evangelio de Jesucristo Europa África todo el mundo porque el pueblo gentil va a seguir creciendo creciendo cuantos judíos convertidos hoy hay al evangelio que son bautizados en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo como nosotros que eran parte de la iglesia primitiva son muy contados son muy contados decrecieron del ciento sesenta y treinta pero mire el pueblo gentil treinta sesenta ciento y lo que viene y le voy a mostrar otra para que usted se dé cuenta lo que Dios le dio a Israel pero lo que Dios nos ha dado a nosotros Israel se sentía muy orgulloso con lo que Dios le dé pues si a orgullo nos vamos nosotros nos sentimos nos tenemos que sentir mucho más porque lo que Dios nos ha dado a nosotros es mucho más glorioso Israel como nación es una cosa Israel como iglesia es otra porque hay muchos que creen que todo Israel va a ser salvo eso no es cierto hay allá va una israelita ese va a ser salvo no señor cuantos creyeron en Pentecostés dice la Biblia creyeron los que estaban ordenados para ser salvos si eran judíos o sea que no todo judío por ser judío va a ser salvo ah no es hijo de Abraham no es hijo el creyente el creyente no el que no y mire hermano usted en el libro de Romanos por favor abra su Biblia en el libro de Romanos le voy a mostrar aquí algo muy especial es una joya que está aquí cosas que Dios le dio a los israelitas y ellos se sentían muy grandes incluso hasta el día de hoy ellos se sienten muy especiales como que no caben en la ropa porque como Jesús nació en Israel entonces es que si Jesucristo nació allá él es nuestro hermano allá lo tenemos es que es más no creen que Jesucristo sea Dios Jesucristo es un profeta como Isaías y Jeremías lo tienen como un grande profeta pero nosotros no lo tenemos como un grande profeta nada de eso Jesucristo es nuestro Dios Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y a él sea toda la gloria todo el honor y toda la adoración demos toda gloria a Dios miren lo que Dios le dio a los israelitas Romanos 9 verdad digo 1 verso 1 en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y dolor continuo en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos decía Pablo los que son mis parientes según la carne y aquí vienen las cosas que Dios le dio a los israelitas que son israelitas a ver usted me ayuda hermano a ver los cuales son que la adopción 1 que más la gloria 2 que más 3 4 5 6 y 7 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne mismo Cristo el cual es Dios bendito sobre todas las cosas 7 regalitos que Dios le dio a los judíos y ellos se sintieron que no cabía Dios los adoptó como pueblo la adopción la gloria que pueblo vio la gloria de Dios como la vio Israel dígame hermano que pueblo vio el mar rojo abrirse y pasar por él como los judíos lo vieron lo vieron los milisteos que entraron por ahí pero se murieron como castigo que pueblo vio manar del cielo caer que pueblo vio que una roca brotara agua cual vieron la gloria de Dios el pacto con que pueblo Dios hizo pacto sino solamente con Israel y luego dice la promesa aquí el pueblo la promulgación de la ley con que a que pueblo Dios le dio una ley como se la dio Israel a que pueblo con que pueblo a que pueblo Dios le ordenó y le legisló un culto y las promesas a que pueblo le hizo promesas y que pueblo puede jactarse diciendo de nosotros nosotros tenemos los patriarcas por eso hablaban de Abraham de Isaac de Jacob como algo muy grande pero yo le digo hermano eso es muy grande está bien muy grande pero lo que Dios nos ha hecho nos ha dado a nosotros es mucho más grande nosotros no sencillamente fuimos adoptados nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios no sencillamente somos un pueblo somos hijos ahora no solamente hemos sido hijos no ha visto usted la gloria de Dios no ha visto usted el poder de Dios manifestado en su vida con todos los testimonios que a diario se ven que a diario conocemos de la obra de Dios no vemos la gloria de Dios todos los días la vemos denle un aplauso a Jesucristo hermano esta mañana sanidades milagros maravillas conversiones transformaciones es que aquí hermano nos daría la noche hablando de la gloria de Dios que hemos visto Jesús le dijo a Marta no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios y de a su hermano resucitado nosotros hemos visto muchas resurrecciones no sencillamente de gente que se levanta de una tumba que un pecador se arrepiente eso es igual a una resurrección y cuantos resucitados hay esta mañana aquí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero él nos dio vida eso es ver la gloria de Dios somos gente diferente que hoy cantemos y alabemos al Señor eso es gloria démosle un aplauso a Jesucristo hermano bendito el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria aleluya Dios nos ha hecho ver su gloria ha hecho un pacto con nosotros los israelitas hicieron un pacto con sangre de animales Cristo lo ha hecho con nosotros con su propia sangre pregunto cuál será más grande con nosotros Cristo hizo un pacto con sangre nosotros estamos bajo un pacto usted es fiel y Dios lo bendice usted vive santamente y Dios se compromete a llevarlo a la gloria usted le agrada a él yo me le agrado a él y me someto a él y él resuelve todos mis problemas ese es el pacto que le parece ese pacto maravilloso un pacto de sangre bendito y alabado sea el nombre de Jesús nos dio una ley a ellos le dio una ley y no la cumplieron Moisés la rompió en mil pedazos porque no pudieron cumplirla Cristo la grabó en nuestra mente y en nuestro corazón para donde usted y yo vamos llevamos la ley de Dios guardada acá en el corazón oh dice la palabra de Dios con que guardará el joven su camino con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado usted lleva la palabra la ley de Dios en su vida y usted todos los días es guardado es protegido es bendecido y es edificado porque la palabra de Dios nos sostiene demos todo gloria a Dios tenemos esa ley aquí guardada en el corazón tenemos un culto los israelitas tenían un culto y ellos cantaban muchas canciones bonitas los salmos no son el himnario de ellos pero nosotros cantamos así en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y digno eres señor de recibir el libro y de abrir su sello porque fuiste inmolado y con su sangre tú nos has rescatado de toda tribu de toda lengua de todo pueblo y nación la sangre de Cristo nos ha redimido a nosotros aleluya cantamos una canción que ellos no podían cantar nosotros sí oh hermanos la iglesia tiene un privilegio enorme tenemos un culto lo alabamos lo bendecimos lo glorificamos y nos alegramos cuando nos dicen hermano hoy hay culto pues vamos al culto a glorificar al señor porque Dios diseñó un culto para nosotros denle un aplauso a Jesucristo hermano esta mañana bendito el nombre de Jesús el culto no nos lo hemos inventado nosotros el culto no nos lo hemos inventado nosotros dice la biblia no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre oh hermano porque para el pueblo de Dios para la iglesia de Dios es una bendición reunirse para cantar para adorar a Dios y para recibir su palabra y dice promesas Dios a nosotros nos hizo promesas extraordinarias a ellos les digo les voy a llevar a una tierra que fluya leche y miel cuyo racimo de uva lo cargan entre dos personas yo no sé de qué tamaño serían las uvitas para cargar un racimo entre dos personas tenía que ser grandes las uvitas por lo menos del tamaño de una manzana pues esa es la tierra que Dios les iba a dar a ellos pero es que las promesas que Dios nos ha dado a nosotros es otra una tierra más allá una ciudadanía usted no es español ni colombiano usted pertenece al reino de los cielos esa es nuestra patria aquí pagamos alquiler pagamos impuestos pagamos de todo agua luz teléfono y todo lo que quiera y de todo eso hay que pagar pero nosotros somos de una ciudad donde no se paga todo lo poder lo tenemos en abundancia tranquilo hermano no se preocupe que usted siente el apretón siente como el enemigo le aprieta y le incomoda y le hace decir no y donde está Dios porque no le ayuda y porque lo deja su vida si oh hermano tranquilo usted es lo que tiene que conservar la calma y cuidar lo que habla en ese momento porque Dios está ahí para oírle y su actitud va a glorificar a Dios y va a derramar bendición sobre abundante sobre su vida denle un aplauso al Señor Jesucristo hermano oh yo siento la presencia del Señor aquí esta mañana pues quiero decirles hermano que el pueblo gentil y el judío se quitó la pared intermedia de esa aparación y hoy es una sola iglesia seguramente que hay judíos en alguna parte del mundo yo conocí uno a quien Dios le reveló su nombre y lo vi en el río Jordán en el río Jordán ese hombre en el nombre de Jesús fue bautizado no recuerdo el nombre de él era un judío y hay una iglesia que cree que como nosotros porque somos iglesia y son judíos son formarán parte de este grupo tan precioso pero hermanos que bendición que a nosotros Dios nos ha dado privilegios enormes maravillosos que no podemos perder pues bien judíos y gentiles en Cristo somos un solo cuerpo y formamos parte de la iglesia dentro de ocho días terminamos guarde la hojita dentro de ocho días terminamos este tema y vamos a hacer una oración esta mañana yo quiero invitar a la iglesia para que se ponga de pie por favor vamos a orar y yo quiero invitarle hermano para que esta mañana hagamos una oración de fe usted es parte de la iglesia usted no es cualquiera hermano querido usted tiene un padre usted tiene un señor usted tiene un dueño usted tiene un salvador que responde por usted y tiene una vida esta mañana Jesús está aquí yo quiero invitarle para que en este momento podamos venir a este altar y le vamos a decir señor que privilegio que hoy tenemos de formar parte de la iglesia yo quiero servirte con todo el corazón quiero dar todo lo que tengo en mi oh quiero ofrecerte todas mis todos mis años todos mis días mis fuerzas todo lo que soy quiero darlo para ti señor oh esta mañana señor jesucristo te doy gracias por el privilegio que me has dado de llevar tu nombre señor de confesar tu nombre y de saber que vivimos para ti aleluya aleluya yo no sé que situación está pasando usted hermano querido oh pero usted y yo no estamos solos no de ninguna manera usted y yo no estamos solos aleluya vamos a orar vamos a invocar el nombre poderoso de jesús en esta hora aleluya bendito y alabado sea el nombre de jesús levanta tu voz hermano invoca el nombre de jesús oh te adoramos señor te glorificamos te damos honra te damos gloria te damos alabanza te damos adoración reconocimiento tú eres un dios bueno un dios maravilloso un dios eterno aleluya 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 bendito y alabado sea tu nombre bendito y alabado sea tu nombre esta mañana declaramos que hay mucho poder en el nombre de jesús oh aleluya y que esta iglesia está edificada sobre la roca esta iglesia está edificada sobre la roca y la roca es jesucristo oh aleluya señor te adoramos oh aleluya señor te bendecimos oh aleluya señor te glorificamos te honramos oh dios mío señor somos tu pueblo y hemos visto tu gloria hemos visto tu poder oh dios mío señor tu gracia en la transformación de nuestras vidas en la sanidad de nuestros cuerpos en el gozo en el gozo y la alegría que has dado a nuestros corazones en el perdón de nuestros pecados y en la esperanza señor que llena nuestras almas oh dios mío señor te adoro mira dios mío tu pueblo esta mañana mira la necesidad de cada hermano mira la necesidad de cada hermana aleluya 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 oh dios mío señor jesús yo te pido señor que te glorifiques que tú seas exaltado señor exaltado señor en cada vida en cada corazón aleluya bendito y alabado sea tu nombre oh aleluya oh levántanos en el poder de tu espíritu oh somos la iglesia la iglesia del cordero aleluya la que cree en el poder del espíritu santo la que recibe ese poder la que vive en el poder de dios aleluya dios mío señor gracias gracias señor por ser tus hijos por ser tu pueblo gracias señor por el privilegio que tenemos esta mañana de vivir para ti aleluya señor ayúdanos danos la mano señor queremos seguir caminando contigo a los amigos que esta mañana están aquí revelate a ellos señor toca sus corazones toca sus vidas oh dios mío señor habla sus vidas señor habla sus vidas señor habla sus vidas oh aleluya 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 oh gloria a ti señor gloria a ti señor mira señor cada petición especifica de cada hermano señor mira señor esa debilidad ese punto dios mío señor en el que el enemigo se aprovecha señor para detener una vida para atacar una vida oh dios mío señor para para hacerle daño a una vida oh dios mío esta mañana lo reprendemos en el nombre de jesús creemos en el poder de dios que resucita a los muertos que da vida a los que están sin cristo muertos en sus delitos y pecados oh dios mío señor ayúdanos te lo pido en tu nombre señor para gloria tuya para gloria tuya alávale alávale hermano esta mañana jesús está aquí jesús está aquí jesús está aquí oh aleluya llénese de fe que su corazón esta mañana se llene de fe en la palabra de dios y pueda usted levantar su mirada sin temor en medio de un mundo derrotado levanta su mirada sin temor creyendo que dios es su parte en la cruz en la cruz do primero vi la luz y las manchas y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a jesús y siempre feliz con el seré en la cruz en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a jesús y siempre y siempre feliz y siempre feliz con el seré en la cruz y en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí fue allí por fe yo vi a jesús y siempre feliz con el seré démosle un aplauso al señor jesucristo hermano esta mañana él es el señor de esta iglesia los hermanos que deseen seguir orando aquí en este altar bien pueden hacerlo que dios le bendiga a todos hermanos saludense unos a otros deseándose la bendición del señor los hermanos que han traído el voto de socios misioneros hoy lo va a recoger la hermana betty yucha que dios le bendiga hermano nos vemos allí en la parte de atrás todos juntos para compartir los alimentos y no se vaya sin saludar a su hermano que dios le bendiga los adolescentes tienen una reunión las hermanas que vamos a ir al campamento por favor acá en la parte de adelante las hermanas por favor hermanas es la última reunión que vamos a tener todas así que es necesario que estemos rápidamente que vamos a ir